Escuchando, le agradecemos que tenga la amabilidad de atendernos a esta hora Alejandro Fargozzi, ex integrante del Consejo de la Magistratura Lo estuve escuchando, leyendo sobre la postura que tiene él y la verdad que con mucha razón de qué es lo que hay que hacer en el día de la elección con el feriado Alejandro, ¿qué tal? Buen día Luis Gazulla y Latana Richi, te saludamos ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien ¿El gobierno debería sacar un decreto ya mismo para mover el feriado? Sí, estoy absolutamente convencido que debiera y increíblemente, es la primera vez que me pasa coincido con Cristina Kirchner, que es lo que hizo ella en el 2015 cuando pasó lo mismo con otras fichas, pero pasó lo mismo que hoy y es lo que ahora que el día de la elección se convierte en un sándwich o sea, mover un feriado para vender más pizza y más plata creo que se justifica mover un feriado para que se facilite la palabra facilite, ahora te explico por qué la uso y obliga a todos los funcionarios públicos, jueces incluidos a facilitar el voto de la gente o sea, no impedirlo las leyes primero hay que interpretarlas por el día más normal no hay que ser un asparto para entenderlo y en este caso en particular meter el día de la elección del día entre un sábado que es feriado y un lunes que es feriado es decirle a la gente que puede no venir, si entendés este tema no vengas anda a tu a tu diversión que encuentres una locura Alejandro, si no lo hicieron a esta altura ¿vos crees que lo van a hacer? el gobierno no lo va a hacer por suerte la ventaja que tienen las instituciones es que siempre hay una muchísimas veces hay una cláusula de seguridad que está ¿dónde? está en el Poder Judicial lo que dice el Poder Electoral es que el Poder Judicial puede actuar de oficio actuar de oficio palabras raras de abogados quiere decir que lo puede ser espontáneamente no necesita esperar a que lo pida un partido político ¿y el Poder Judicial quién sería en este caso? ¿quién puede tener esa facultad? yo creo acá de vuelta se puede empezar a discutir si es el juez electoral si es la Junta Electoral es bastante embarañado todo ello yo personalmente creo que para la realidad en el poder ir a los vice lo puede ser la misma autoridad que le pidió al gobierno que muriera el feriado pues se lo pidieron civilizadamente que es la Cámara Nacional Electoral como el gobierno se niega a mover el feriado lo que tendría que hacer la Cámara es decir bueno el feriado es inoponible a las elecciones que son las palabras que quieran es inoponible a las elecciones se tiene que suspender por supuesto eso no va a ser pacífico el gobierno va a poner el grito en el cielo porque les conviene que se ha friado porque el público de mi ley tiene más posibilidades económicas de tomarse el feriado largo va a poner el grito en el cielo todo el sector turístico lamentable o sea si uno prioriza un fin de semana largo más de los 3.000 millones de fines de semana que tenemos por año antes de la elección presencial tiene las prioridades un poco confundidas ¿no? y la Cámara Nacional a ver podemos confiar yo a esta altura desconfío de todo pero se puede confiar en la Cámara Nacional Electoral que fue noticia este fin de semana aprovechamos para contárselo a los oyentes por un me gusta en Twitter que ellos después desmintieron aunque las pruebas están y le dieron un me gusta a un mensaje que decía o llamaba no votar a mi ley desde la cuenta oficial sí, eso es cierto pero ¿qué pasa? la Cámara por ahí vale la pena explicar su error a los que no están en el tema electoral o judicial la Cámara son 3 jueces jueces con mucha experiencia los 3 que no están los 3 mirando la compu o el teléfono no, claro no fueron ellos obvio al community manager la verdad que le deberían pedir una explicación ¿no? sí, o la renuncia pero o echarlo más que pedir la renuncia viste que se ha puesto de moda el pedir la renuncia la gente se la ha hecha también hay que tener un poquito de coraje para dejarme el poder pero bueno dejando de lado que se hace con esas personas fue algún vivido lo cual demuestra algo que vos particularmente mucha gente y yo venimos denunciando hace tiempo y es que todo el Estado el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial está infiltrado por kirchnerismo son 20 años tantos años como los que gobernó Rosas más años de los que gobernó pero un doble de hecho son una enormidad de años metiendo gente dentro del Estado esto fue algún dividido que hizo que quiso generar esa imagen de los jueces del lado de Massa pero mientras no haya sanciones estas cosas van a seguir pasando algo que me asombra de nuestra naturaleza humana la Argentina digamos que somos un país insancionable salvo no pagar impuestos si sos José López vos no la gente común recién no son intimaciones la idea siguiente pero bueno José López no sé si pagaría impuestos no no dudémoslo Alejandro seguro que no Alejandro Fargozi te mando un fuerte abrazo igualmente gracias hasta luego era Alejandro Fargozi ex integrante del Consejo de la Magistratura diciendo que el Poder Judicial tiene el atributo de cambiar la fecha del feriado nacional que coincide con la elección del ballotage el 19 de noviembre próximo no te vayas no te vayas ya volvemos